Desde la aprobación de la ley de hidrantes en el 2008, la cantidad en la región Brunca se incrementó significativamente. El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados comenzó realizando un inventario. Luego inició la sustitución de algunos porque estaban viejos y también la instalación de nuevos. Según datos de acueductos y alcantarillados, se contabilizan 540 hidrantes actualmente. De esos, el 43% está en Pérez Celedón, es decir, 230. Lo primero que se hizo fue hacer un inventario a nivel nacional y en el caso de nosotros hicimos el inventario a nivel de los seis cantones de acá de la región Brunca para identificar cuáles eran los hidrantes que estaban en bueno, en regular y en mal estado. Y en esa medida, con ese diagnóstico, ir haciendo las inversiones para ir sustituyendo y dándole mantenimiento preventivo a los que estaban en regular estado. Entonces eso fue lo primero. El incremento de la población y la construcción de nuevas estructuras hace necesario la instalación de una red más amplia. Es por ello que cantones como Pérez Celedón, sobre todo la ciudad, tienen la mayor cantidad, pues es donde se concreta más población e infraestructuras. Únicamente, digamos, esta es la ciudad de mayor crecimiento, de mayor desarrollo aquí en la región Brunca. Y los esfuerzos van enfocados, digamos, a las zonas de mayor densidad poblacional. Entonces es aquí donde, digamos, se han desarrollado los mayores esfuerzos para poder dotar de esa red de hidrantes. Entonces, tratamos de hacer lo posible, sin embargo, es muy complicado porque la ley dice que tenemos que poner hidrantes aproximadamente cada 200 metros. Imagínense, una ciudad como esta, tendríamos que poner, no sé, 200, 300 hidrantes más. Para la instalación es importante contar con los diámetros de tubería necesaria, para que de esta manera el Cuerpo de Bomberos pueda tomar el agua sin ningún problema. Eso realmente en este momento es imposible, porque tiene que ver también con la infraestructura que esté asociada, con las redes de distribución. Entonces, para poder colocar un hidrante yo necesito tener una red de un diámetro mínimo de 100 milímetros para que pueda dar la cantidad de agua que requieren los carros de bomberos. Y en ese momento, aquí y en todos los acueductos, pues hay redes realmente un poco débiles en ese sentido. Entonces, hemos ido haciendo mejoras colocando hidrantes, pero además mejorando redes donde se van a colocar esos hidrantes. La instalación de hidrantes es permanente y ya para el 2017 se colocarán 150 más en la zona sur. Para definir su ubicación se coordinará con los bomberos quienes harían las recomendaciones. A partir del año 2017, que entre la nueva licitación, van a destinarse 150 hidrantes nuevos para toda la región. Ya estamos coordinando con los oficiales de bomberos para que ellos nos indiquen, de acuerdo a su experiencia, a dónde es que deben de colocarse. Ellos tienen ya ciertos protocolos que nos dicen a dónde se puede y a dónde no se puede. El contar con un hidrante es importante porque a la hora de que los bomberos atienden un incendio, la labor será menos complicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!